So this is Christmas Queridos vecinos de mi comuna, Portezuelo Quiero entregarles un cariñoso saludo de fiestas de navidad Decirles que deseo profundamente que la paz y el amor del nacimiento de Jesús Inunde vuestros hogares y vuestros corazones Y también que el año 2023 esté pleno de éxito en todas las iniciativas que ustedes emprendan Con mucho cariño y fraternal afecto, les saluda su alcalde René Chufeney